Ongi Torriak Informática Facultadera. Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Informática. Sabemos que elegir una carrera universitaria no es fácil y por eso hemos preparado este vídeo para que conozcas la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco, su historia y la formación que te ofrecemos. Si quieres orientar tu futuro profesional hacia la informática o la inteligencia artificial, te estamos esperando. Digitalizazioak goitik bera aldatu du gure bizitza, eta goitik bera aldatuko du. Mota eta tamania desberdineko gailuak ditugu gure bizitza nonai. Telefono mugikorra, egunero gurekin dagoena, ordena gailuak, erlojo adimenduak, eta bestain bat gailu. Hori eguztiak, elkarrekin konektatuta daude, zerbitzu ugari eskaintzeko prest. Detrás de la concepción, diseño y funcionamiento de estos dispositivos encontrarás personas clave, las y los ingenieros informáticos. Ademaz, la digitalización y el avance tecnológico han impulsado el desarrollo de otro ámbito de gran interés, la inteligencia artificial. Informatika fakultateak ibilbide luzea du, Madrid eta Bertzelonako fakultateekin batera, informatikako ikasketa ofizialak eskaini zituen lehen zentroa izan zen. Bimila eta masazpian, ikasketa ofizialen berrogeigarren urterrena ospatu genuen, eta indar eta ilusillo eberdiñekin goaz berrogeita margarren urterrunerantz. Nuestra facultad ha ofertado tradicionalmente solo estudios en informática, pero fruto de la experiencia acumulada durante muchos años, y en diferentes líneas de investigación, hemos implantado un nuevo grado, el grado en inteligencia artificial, grado pionero a nivel nacional e implantado durante el curso 2020-2021 para cubrir la gran demanda de profesionales que existe y que a buen seguro seguirá existiendo. Facultadea familia un día da, illa eun irakaslek eta administrazio eta servizuetako ogeita bostlankideko satua, informatikako ikasketak eta lanbidea orokorrean kizoneskoekin lotzen diren arren, garrantzitsua dazpimarratzea irakasleen euneko berrogeia emakumeak direla. Aipatzeko haere, grado berrian, adiben artificialeko graduan, matrikulatuko emakumeen portzentajea berdina dela ere. Beraz, ahaztu estereotipoak eta sormena berrikuntza, matematika, zientziak, teknologiak erakartzen basaituzte, mutil, naizneska, ez izan zalantzarik, informatika eta adimen artificiala zure torkizunerako aukera bikainak dira. Ademais del personal, casi 900 estudiantes se suman a esta gran familia, de los cuales cerca de 600 son estudiantes de grado, siendo el resto estudiantes de máster o doctorado. Esto significa que la oferta de la facultad es muy completa y permite a las y los graduados continuar su formación con un máster e incluso con estudios de doctorado, si así lo desean. La oferta, tanto en el grado en Ingeniería Informática como en el grado en Inteligencia Artificial, es muy variada, incluyendo itinerarios integros en español y en euskera, así como una amplia oferta de asignaturas en inglés. Azkenik, ikerketaren balioa azpimarratzea behar-beharrezkoa da. Herrialde baten garapenerako, funtxesko jarduera izateaz gain, unibertsitate ikerketak, ikasketak aberaztu eta berrelikatu egiten ditu, puntak-puntako prestakuntza eskeniz. Ikerketa gure fakultadearen esau harri bat da, eta haren aldeko apustu zendoa egiten dugu. Horren erakusgarri, fakultadean ditugun ia o gehi bat ikerkuntza talde, iruro gehi ikertzaie kontratatu baino gehiago, eta urtero defendatutako tesiko purua. Ademais de los valores y recursos humanos, la informática y la inteligencia artificial están muy ligados al uso y desarrollo de tecnología, fundamentalmente ordenadores. En este ámbito, la facultad también puede presumir de unas infraestructuras magníficas. Os presento nuestro centro para el procesamiento de datos, una infraestructura singular, especialmente acondicionada para albergar superordenadores que se utilizan tanto en docencia como en investigación. Además, contamos también con más de una veintena de laboratorios docentes donde se realizan las sesiones prácticas de diferentes asignaturas, programación, estadística, redes de computadores, gráficos por computador, análisis de datos, etc. Labur bilduz, bide honen asiera nesan bezela, zure prestakuntza eta etorkizun profesionala informatikara edo adimen artificialera bideratu nahi baldimaduzu, hau da salantzarik gabe zure fakultatea. Satos gurekin, zure zain gaude.